Ok, en este corto video te quiero mostrar como hago yo para limpiar y mejorar las páginas que escaneo y meto a mi computadora Por ejemplo, ahora estoy escaneando un libro sobre arte Y como verás, no hice un buen trabajo durante el escaneo porque para empezar no me di bien Y me aparece una franja negra acá, la página no está nivelada, no está derecha, existen franjas negras acá Entonces te voy a mostrar lo que hago yo en esta versión de Photoshop que es la 2021 En tu versión, no sé si es la misma, pero si no es la misma, también tiene la misma función de seguro Pero esto es lo que yo hago, mira, lo primero que yo hago es nivelar la página Porque veo que no está muy bien Y como sé yo, mira, le voy a marcar la M de Marquis para seleccionar Déjame ver, vamos a hacerlo a ver si coinciden la esquina esta del texto con la esquina de abajo Mira, no está completamente nivelada porque no está exactamente acá, pero me parece que está aceptable Entonces no hay problema Una cosa que te quería mencionar es de que la mayoría de estos pasos yo ya las he automatizado Y las he puesto como que los haga automáticamente, pero lo estoy haciendo manualmente para que tú veas los pasos que yo hago Por ejemplo, para cortar lo que hago yo es que ya tengo una... déjame ponerlo al tamaño normal Siempre que yo haga una combinación de teclas vas a ver aquí en la esquina la combinación que hago Lo que te quería mostrar es que yo ya tengo automatizado el corte Por ejemplo, le pongo control F5 y ya me lo cortó Pero yo te quiero mostrar cómo lo hago Bueno, esto de cortarlo es fácil, no necesito explicártelo Entonces mejor lo voy a hacer de una sola vez Para que veas que ya lo corté Sin embargo, están estas franjas oscuras que hay que quitarlas Y hay que limpiarlas para que el escaneo se vea un poquito más decente, más profesional Te voy a mostrar lo que yo hago Existen otros tutoriales que te muestran otras maneras Pero yo te lo voy a mostrar como yo lo hago Lo primero es que tengo que... para limpiar esto En este caso no hay mucho problema Le pongo la B de Brush Me fijo de que aquí esté en blanco Pero no está completamente en blanco, vas a ver Mira, todavía no Porque aquí está, tiene que ser todos F Y todas tienen que estar en 255 Y obviamente no Entonces lo vamos a mover Para ponerlo completamente en blanco Ahora sí Puedes modificar el tamaño de la brocha Apretando la tecla Alt Y con el botón derecho del ratón Puedes hacerle a la derecha Para aumentarle O a la izquierda para reducirle Le vamos a poner un poco este tamaño Ya está en blanco Entonces ya tú solo lo limpias Con cuidado para que no afectes El texto o la gráfica que quieres conservar La otra manera en que lo hago yo Y te lo quería mostrar es Le pongo la M de Marquis Selecciono en una... En un cuadro Todo lo que yo quiero conservar Ya cuando está así Lo que yo haga Va a afectar lo de adentro del cuadro Pero yo no quiero afectar esto Yo quiero afectar lo de afuera Porque lo que quiero es limpiar Lo de afuera Entonces tengo que invertir la selección Con la combinación Control Shift Y la letra I Como miras acá Entonces ya aquí Lo que yo haga Ya va a afectar Lo que está afuera Del cuadro Entonces le pongo La letra B De brocha Ya sé que está en blanco Y entonces mira Ya tú puedes Hacerle sin ningún Problema Puedes limpiar El margen Porque todo lo que está Adentro de ese cuadro Esto me lo borraría Entonces tengo que tener cuidado De no tocarlo Y ya Ahora le pongo la Control D Para quitarle La selección Y como verá Ya está bien así Si tú quieres Puedes hacer más negrita La letra Y la forma en que lo vas a hacer Es esto Mira Voy a A seleccionar Solo el texto Porque yo lo que quiero Afectar nada más Es el texto Porque si le empiezo A ser más claro Y más oscuro También me va a afectar La gráfica Y yo quiero nada más Afectar El texto Entonces le voy a poner La M De Marquis Y voy a seleccionar En un cuadro Solo el texto Ya Entonces ya que lo tengo así Le pongo Todo lo que yo haga Va a afectar adentro Entonces le pongo Control L Para poner Los niveles Esto te controla El blanco El gris Y el negro Entonces lo que quiero yo Es empezar a poner Lo que es el blanco Entonces Pongo acá Y entonces la mancha oscurita La voy seleccionando Aquí está muy bien No necesito más Ahora para repintar la letra Le das otra vez Control L Y voy a mascar Lo que es la negrita Entonces tú ya vas Y puedes escoger Cualquier letra Y le marcas La La Lo negrito Y mira Como veas Ya está Ya está afectándole Puedes seguir haciéndolo Si quieres otra vez Espera Vamos a ponerlo Ahí está Déjame ver Como se mira Si se mira bien Entonces le vamos a dar Ok Y ya viste Ya queda repintada Ya le pones Control D Para quitarle la selección Y yo creo que así está Si tú quieres Si tus gráficas No aparecen bien Entonces Lo vamos Puedes mejorar Podemos poner la M De Marquis Y otra vez Y vamos a seleccionar Lo que es el cuadro Para que te afecte Solo el cuadro Ya aquí tú puedes Modificar la imagen Si quieres hacer Por ejemplo Un contraste Por ejemplo Mira Mira la gráfica Puedes Mejorar el contraste Puedes mejorar La luminosidad Sería demasiado Vamos a ponerle Digamos que lo quieres así Y ya Sin afectar el texto Eso es todo Ya Con eso Ya se mira un poco más Decente El escaneo Así es como hago Espero que esto te haya ayudado Y si tienes alguna duda O cualquier otra pregunta Voy a tratar de contestártela Yo no soy un profesional De Photoshop Yo también estoy aprendiendo Sin embargo Si hay algunos truquitos Que me gustaría compartir contigo Que yo sé que te podrían gustar Ok Hasta luego